Solo a tu lado quiero vivir Sin ti mi cielo se vuelve gris Dime que hacer si no estas aquí Solo a tu lado quiero Vivir Demostraré lo que siento De lo infinito al final Tiro tu mano y prometo Por siempre te voy a amar Aunque se que esto no es fácil de entender Si parece una locura Aunque se que es muy difícil de creer Que el amor de mi vida eres tu Solo a tu lado quiero Vivir Si el cielo se vuelve gris Dime que hacer si no estas aquí Dime que, dime si no estas aquí Solo a tu lado quiero Vivir Vivir Tu lado quiero Vivir Tu lado quiero Vivir Tu lado quiero Tu lado quiero Tu lado quiero